¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos con Ryan! ¡De arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo te quiero de lado a lado, Ryan ¡Abrete más! ¡Abrete más! ¡Tanquilo! ¡Agarra el primero! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Perfecto! ¡Está perfecto eso! ¡Agarra el primero, Ryan! ¡Cerrado! ¡Está el pez! ¡Ahí, hey! ¡Calma, calma! ¡Más, Kenny! ¡Te llega! ¡Te llega! ¡Dale! 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 ¡Ciérrate más, Christian! ¡Buenas, Santi! ¡Buenas, Santi! ¡Ábrame acá! ¡Buenas, Santi! ¡Ábrame acá! ¡Agarra el primero! ¡Lástima! ¡Dale! 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 ¡Métele! 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 ¡Si la ganas! ¡Métele! ¡Sin falta! ¡Ey! ¡Quien cierra! ¡Siérrate! ¡Gustavo! ¡Ey! 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 ¡Congue, man! ¡Ciérrate! 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 You hear it from here! You hear it! Open up for Kenny right there Está bien, está bien. Hay que calmarla un poquito más. Hay que calmarla un poquito más. De acá se escucha. De acá se escucha, profe. No bajen tanto. Se la van a dar al portero. Quedamos arriba. Ganamos el segundo balón acá. Ganamos el balonazo. Cierre más, Gustavo. Divide, divide, divide. Cierre tú, Pablo. Cierre tú, Pablo. Tuck in, Pablo. Tuck in, Pablo. Tuck in, Pablo. Cristian. No, no. No hay nadie arriba. Tuck in, Pablo. Tuck in, Pablo. Sí, sí, sí. Ya van, ya van. Tuck in, Pablo. 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 Tuck in, tuck in, tuck in. Tuck in, Pablo. ¡Tancirlo, Tancirlo, Tancirlo, Tancirlo! ¡Buenot. Tamp Sociale. ¡Buenot. 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 ¡Ahhh! ¡Buenot. ¡Buenot. ¡Buenot, Estudio! Senti que te, Senti que te Drop and tuck in Drop, just drop all the way back Drop, drop, drop Senti, just keep running back Back, back, back S***, I just got my watch Excuse me, sir I just got my watch What do you have? I just got my watch Rian, Ryan, Ryan, Ryan You're the only guy ahead You have to go to the other You're the only guy ahead You're not hiding ¡Vámonos, vámonos! Ahí tienes que batallar. ¡El rebote Misa! ¡El rebote Misa! ¡Oh, Misa! ¡No te entregues tan fácil! ¡Just drop! ¡Get organized! ¡Powerer! ¡ ¡Gracias! ¡Porafuera! ¡Es increíble! ¡Gete- neutero! ¡ Alfred! ¡Métale, pues! ¡Cámbiala! ¡Ya, ya, ya! ¡Fuckin' Christian! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, están chocando los dos! That's fine, right over after the... What happened over there, she was just right over there. ¡Organize, organize, organize! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, no f outlined. You're taller. Abuelo. ¡Aguelo! Abuelo. Ahora sí, Pablo ¡Mira, mira! ¡Dámalo! ¡Mira, mira, mira! ¡Entra Pablo! ¡Buena, buena, buena, buena! Good work, Ryan. Good work, Ryan. Tuck in, tuck in, tuck in. ¡No te compliques! ¡Entre líneas, Santi! ¡Pablo, Pablo! ¡Larga si no hay nada! ¡Oh, tío! ¡Cruido! ¡No te pierdas! ¡Pablo! ¡Esta bien! ¡Está bien! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Los rebotes, los rebotes, y ve con él, dale, dale, divídela, sin falta, sin falta. Cristian, you're in front, Ryan, you're in back, behind. Hale, 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 Hale. Organizados. Juan. Juan. Hay mi mochila, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieres un cerro o qué traje? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Se va a ballar en ahí, o se puedevensar? ¡Again, again! ¡Ya da mano! ¡Stop taking free kicks! Profe, profe, saca atrás, ¿no? Profe, profe, saca atrás, ¿no? ¡Sin falta! Agárrala primero, agárrala, 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 es que... Thank you! Madre Pablo, te tropiezas solo la concha. Mierda, man. Vente, 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 vente! Cierrate, ¿qué es en el medio? Alright, unless you switch your problem. Hey, 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 come, 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 come. Cierrate, Gustavo, ciérrate, Gustavo. Los rebotes de aquí, los rebotes. Dale, pues. Venga, venga, Raya. Venga, Raya. Venga. Raya, 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 Raya. Shut trending. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una segura, una segura He's coming, he's coming Los rebotes, cerrado, Gustavo Ahora está caer una segura, una segura Juntito, una segura, te va a caer ahorita Bárbaro, cabrón, bárbaro Hazme algo Hiciste lo más difícil Los dos ya están Ábrete, bolada, ábrete Cierra un poquito Hay no power Jog, jog, just jog Just jog, just jog, 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 jog ¡Pablo! 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 ¡Muy divididos, muy divididos! ¡Tranquilo, seguro! ¡Pablo! 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 Cerrados allá atrás, cerrados y marcas Sin falta, sin falta Sí, ya fuiste, Ryan Ya fue, ya fue Te llega, te llega Buena, 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 segura, segura, muy dividida Stop, stop Dale Pablo, dale pues Santi, dale Santi Aquí no más Dale, 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 lastima, lastima, lastima Misa, Misa Hey, ¿qué? ¿Sí? ¿Estás bien? We're good, dale pues Hey, Misa, Ryan, una segura ahorita Too much flick, right? Let's take a touch and then play it Una segura Santi, muy dividida la pelota, muy dividida Una segura ahorita va a caer Paol, Paol Tenemos que terminar una jugada, eh No hemos terminado ni una Llegamos, hey Sí, llegamos a alguien que le pegue Alguien que le pegue Gustavo, ¿me escuchaste? Mucha llegada, pero nada de tiro, nada de nada No, no, Sila, hay que llegar ahorita que llegue una Ahorita que llegue una, dale, dale, dale No, no, dale, 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 dale No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no.